La razón número dos para ir a Barbate es la Virgen del Carmen. Como buen pueblo pesquero, Barbate tiene una gran devoción a la Virgen del Carmen, ya reconocida como patrona de la localidad por el Papa Benedicto XVI. La Capitana, como llaman los barbateños a su Virgen, bendice las aguas entre embarcaciones preciosas que navegan desde el puerto de la Albufera hasta la bahía, a la luz de la luna y los fuegos artificiales. Bueno, la Virgen del Carmen, como podéis observar, tiene toda la cara de una mujer porque dice una leyenda urbana que fue inspirada en los talleres de Eduardo Espino de las Cuadras en Granada, inspirada precisamente en un familiar suyo. Estas imágenes se hacen en 1938 por encargo del pueblo de Barbate y por su prisión popular. Esta Virgen, por esta imagen, embarca en un barco pesquero como un marinero más. De eso tiene su cartilla militar, su folio, que se suele decir, y ahí es donde se hace su inscripción en el barco que ha embarcado. Es una procesión que es muy devota en tanto en cuanto todo el pueblo se va hacia la lonja de pesquera y después todos los barcos, pequeños, grandecitos, todos van asopando a su padrona. Esta Virgen es una Virgen muy querida en Barbate. ¿Milagro? No lo sé. Seguramente habrá alguna, por ahí perdida. Pero que sí, que el pueblo de Barbate lleva en volanda a su patrón hacia el puerto también. Que allí la venera también. O sea, Barbate es un pueblo muy agradecido a su patrón. Hey, Monday, goodbye, Barbate.